La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en al menos 50 viviendas de Galicia. Han sido hallados dos zunos donde ocultaban los artículos robados y en los que se ha intervenido un kilo y medio de joyas de oro, valoradas en unos 50.000 euros, así como las herramientas empleadas para acometer estos robos. En el registro de la vivienda han sido intervenidos 11.000 euros. Con esta actuación, la Guardia Civil da por desmantelado uno de los grupos criminales más activos dedicados al robo en viviendas habitadas, que en los últimos meses actuaban con frecuencia en la comunidad gallega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!